¡Suscríbete al canal! Bueno, pero mi culo merece la pena. ¿Eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? ¿O es que me alegro de verte? Oye, no lo... ¿Y esto? ¿Es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Sambala. ¿Qué hacemos con ello? Ah, pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevic no llegará lejos en la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? No soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... Hallaremos la aguja perdida en el pajar. Ajá. Hay un hotel cerca de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad. Claro, entiendo. Eso es. Bien pensado. Sígueme. Sí. Esto no pinta bien. ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel y evitar a ese grupo de gente. Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos. Rodearé por aquí y los reventaré la fiesta. ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú. Necesito que te encargues de él. Pero en silencio. ¿En silencio? Sí. ¿Estás segura de eso? No nos queda otra. ¿Y eso qué significa? Ay. Ay. Eso no me ha gustado. Le habrán dado a un generador. Ayúdame. Un poco más. Neita, aparta. No puedo. Restableceré la electricidad para sacarte. ¿Esperarás? Sí. Ojalá hubiera traído algo que leer. El cortocircuito debe de estar arriba. Siéntate, yo me encargaré. Bueno, aquí estamos. Ahora solo hay que dar con el templo. Dicho así, hasta parece cosa sencilla. ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Ah? ¿Premio? ¿Ahí está? ¿Ese dices? Tiene que ser ese. ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Buena suerte. Nate, ahí es donde está la Zarevi, que esperaba que fuéramos en dirección contraria. No nos queda otro remedio. Han visto a Drake en el sector 18. Ah, mierda. No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntenlo y liquídenlo. Ay. Será, hijo de puta. Es hora de pirarse. Eh, 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 no dispares. ¡Eh! Nate. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Ah. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Thor Al-Azarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. No, dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey, alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son... periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos al Al-Azarevic. Así que... Nate, tío. Espera, Elena. Elena, no saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. ¡Qué graciosa! Sí. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah, qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No. No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan... Si la Zarevic nos captura a ti y a mi juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Ya está! ¡Correr! ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente. Sí, serás capullo. Vale. ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto. Valen millones. A ver si me entero. Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica. La verdad es que dicho así parece una estupidez. Muchas gracias, Jess. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La piedra no está aquí. ¡Eh! ¡Mira de eso! ¿No? No, está en Sambala. ¿Sambala? Sí, ya sabes, sangrila. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación dentro. Buena idea. Vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazar Evit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros, quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Y nunca más se supo. Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa. Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a Sambala debe estar justo aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos. Dios. Lo logramos. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Deja de ver. Muy bien. Te recuperarás. ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien. Te ayudaré. No. No, no, no. Déjalo. Está rota. Allá vamos. ¡Arriba! Nate. Está bien. ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? No. Abre esa puerta. Lo verás que nos matan a todos. ¡Mierda! Está bien. Podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. Vamos, jefe. Vale. Lo has intentado. Pero se acabó. Jefe no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto. Y nosotros también lo estaremos. Si no, nos largamos. Pues vete. Sí. Nadie va a detenerte. Chloe. Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¿Chloe? ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Tirad las armas. ¡Hacedlo! Lleváosla de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No del todo. Así que este hombrecillo es Drake. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. ¡No! Ahora, díganme qué encontraron en el templo. La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que... Déjala marchar, y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Reci para que no sea un farro. Regístrelo. ¡Venga! Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake. Regresen a la base de operaciones. Prepárense para salir. Tú ven conmigo. Usted. Ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levante! ¡Corre! ¡Depérenme! ¡Por aquí! Acáchate. ¿Estás bien? Sí. Como nunca. ¿Y tú? Creo que sobreviviré. Vale. Dios. Nos hemos despistado. No debí meterme en este lío. No lo hiciste. Me metí solita. No. Quiero decir, ya sabes, lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella. Típico. Ve por ella. Flynn habló de un tren. Lo que significa que la habrán llevado a este cruce. Aquí. Habría que ir por aquí, pasando la torre de agua. Nate. Nate nos apuntó con un arma. Lo sé. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. No me digas. Flynn sabía que estaba conmigo. Si Lazarevic descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará. Sí, he visto sus trabajitos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones. Ya. Podría decirse que sí. Espero que sepas lo que haces. No tengo ni idea. Ya veo que algunas cosas nunca cambian. Bien, vamos allá. ¿Qué? No, 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 tú no vienes conmigo. Eh. Cierra el pico, ¿vale? Hay que coger un tren. ¿Tienes un plan B? Estoy en ello. Ahí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. Vale. Se van a poner en marcha. Debemos movernos rápido. Voy a bajar ahí solo. Nate. Espera, espera, escucha. ¿Nunca escuchas? Mientras, tú irás hasta allí y te harás con uno de esos bonitos... Todo terreno. Todo terreno. Tú conduces. Yo me colaré, cogeré a Chloe y tú vendrás a por nosotros... Con el coche de fuga. Con el coche de fuga. Bien, lo pillo. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? ¡Súper! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale. ¿Qué? Tengo que subir a ese tren. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar. Sí, no hay duda de que lo estás. ¡Písale a fondo! ¡Písale a fondo! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado. ¡Qué novedad! Vamos allá. Aguanta un poco. ¡Ya casi estamos! ¡Esqui! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Esto es mío, capullo! Bien. ¡Me has vuelto a salvar el pellejo! ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren, mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hicieras? Esperaba que me cubrieses la espalda. ¡Era lo que hacía! ¡No ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti! Pues buena suerte con Flynn. Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? ¡No me... ¡No! No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que... ¡Talí, no! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! Déjale marchar. ¡Dale el tiro de gracia! ¡Dale el tiro de gracia! ¡Dale el tiro de gracia! ¡Dale el tiro! ¡Dale el tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mierda! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá! 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 Créame, joven amigo. Su ego se recuperará… …y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. ¡Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda! Nate... ¡No! Elena, basta. Vamos. ¡Se acabó jugar a los héroes! ¡Su adversario no se rendirá! No se detendrá. Hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah sí? Pues que le aproveche. ¡Ese es precisamente el problema! Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia… historia, han poseído solo un mero fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Gengis Khan... Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la Piedra Completa? ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca, Nate. Entonces Lazarevik está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Elena, vamos. Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, conganye salatí corre. Oye los restos de mi expedición y tendrá su prueba. Tenzin lo guiará. Acabaré lamentando esto. Tú vuelve de una pieza. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, Tronco? Bueno. Parece tentador. ¿Qué pone? ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío. Espera. Tenzin, ¿para qué necesitas eso? Esperemos que haya otra salida cerca. Drake, dale a shot. Deben de ser ellos. La expedición de Saffer. La Piedra Chintamani. Más resina. Vaya. Mira esto. Les dispararon a todos. Estata. Es el Irminsul, el árbol de la vida. La Nenerve. Ay, Dios. Eran de las SS. ¿Qué es eso? ¿Nazis? ¿Nazi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué se convertiría un hombre? Tenshin. Esto lo hizo Saffer. Ah. Saffer los mató. ¿Mare, mare? Sí. Solo así los detendría. ¿Qué es eso? Mierda. Tenemos que encontrar una salida. Ahora. ¿Estás bien? Oh, no. Tenshin. Besos. Emma. Gracias a Dios. Oh, Nate. ¿Qué ha pasado? Es Lazarevic. Nos han encontrado. Emma God. No lo sé, no lo sé. La tiene Saffer. ¿Qué? Nos ha hecho Saffer y Antutuk. ¿Saffer? Se fueron por allí. Vale. Nate, es culpa nuestra. Somos los responsables. Tú quédate aquí. Manténlos a salvo. Venga. ¿Qué? Alkish. 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 Saffer. Venga. Tita sea. Ay, mierdas. Salta. 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 Tenshin. ¡Penshin! Emma. ¿Cuancho? ¿Quién? Saffer. ¿Dónde está Saffer? ¿Nate? Se han llevado a Saffer. Oh, Dios. ¿Eso es porque tenía la daga? Ya lo sé. No hay tiempo para discutir. Tenemos que irnos. Está bien. Venga, en marcha. Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Sí. Vamos allá. Aguanta. Nate. ¿Todo bien ahí atrás? Sí. Ahí está el primer coche. Dispara. Aguanta. Eso es, cabrones. Ya os hemos pillado. Oh, mierda. No puede haber sobrevivido a eso. Adelante. Vamos. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Y ahora qué? Vamos al monasterio terrorífico. ¿A dónde sino? Ahí está Saffer. Mierda. ¿Qué está pasando? Lo tiene la Saffer. No. ¿Estás preparada? No podría estarlo más. Oh, no. Está bien. Estamos aquí. Tenía razón. ¿Sobre qué? Todo lo que tocas se va a la mierda. Venga, vamos a sacarte de aquí. No. ¿Qué hacemos? ¿Has encontrado a mi expedición? Sí, los encontré. ¿Comprendes lo que tuve que hacer? Sí. Si hubieran encontrado la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Tranquilo, tranquilo. Se ha llevado la daga. Lo sé. Ha ido a la torre. Tienes que detenerla. Intenta, intenta no moverte. Este monasterio esconde el camino secreto a Shambhala. Debes recuperar la daga, encontrar el camino secreto y destruir la piedra antes de que se haga con ella. Drake, tienes que tener fe. Saffer. Nate. No podemos dejarle ahí. ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? ¿Realmente crees que todo pueda ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. No. No. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo iré a investigar lo de la entrada secreta. Tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar esa daga. Ajá. Vale, bien. Pero intenta que no te vean y mantén el contacto por radio. Sí, vale. Buena suerte. Estoy harto de tanta excusa. Oiga, deme un poco más de tiempo. Es lo único que le pido. Les he dado tiempo suficiente. Les he conseguido la daga. Díganme, ¿dónde está la puerta Shambara? Mira, Zoran, ambos sabemos... No he llegado tan lejos para que su incompetencia frustre mis planes. Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala. Solo tenemos que encontrarla. Mientras Drake le pisa los talones, contraté a la persona equivocada para el trabajo. Menudo capullo. Intentaré calmar un poco las cosas con él. Tú, quédate aquí. A ver qué puedes hacer. Vale. Piensa, Chloe, piensa. Eso me pertenece. Nate. Márchate, Drake. Dame la daga. Volverán en cualquier momento. Chloe, no me obligues a quitártela. ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo. Como siempre. Solo... Solo hazme un favor. Acaba con ese, hijo de puta. Acaba con ese, hijo de puta. Favor haré lo de, kid... instagram, Society. ¿Qué tal? Si, mira. ... Gracias.